y sean bienvenidos a otro videito más de Vice City ya empezando por él por el tercer capítulo ya sacaron el mismo carro y ahora continuamos con quien era Cortés, no? si Cortés creo que en el otro capítulo lo llamé general, no? que no es capitán yo nomás equivocándome ahora sí cuál es la que sigue ah, ya sé cuál es vamos a conocer a aprecio tu venir, perdóname por llegar al negocio Díaz me pidió que me enviara una transacción minor de negocio esperamos que vaya mejor que la última vez por lo que pensé de ti, mi amigo dejé un poco de protección en el parque multistórico grabélo y luego vayas a ver el hombre de Díaz en el drop-off gracias amigo Díaz, ha, parece que ese maldito que juega este maldito vamos a ver qué tiene que ver con las cosas vamos al aparcamiento que no se dice aparcamiento se dice estacionamiento esa es una palabra como se le dice españolizada como ascensor se supone que muchas personas le dice elevador y deberá ser ascensor o que otra más palabra había que está españolizada no me acuerdo pero hay muchas palabras que están españolizadas que su origen es del inglés listo, llegamos vamos por la Kruger ya se conocieron vamos a irnos vamos a irnos en tu carro Lance lo que se estuve viendo es que como que la gente no se escucha no o más bien deberán de ponerse audífonos porque así normal cuando estoy haciendo pruebas subiendo mis propios videos antes de subirlos no se escucha la gente y termino yo diciendo cosas de que la gente dice cosas y y al fin de cuentas si lo escuchas en un televisor o o en la computadora no se escucha en esas voces de personas y lo digo porque escuché a una que me dijo idiota y yo llegamos con días y sus guardaespaldas que no van a durar ni un segundo yo me subo para acá vigila a los cubanos que son los que vienen a hacer la de todos los haitianos ah yo no más quiero pasitos y el wey se truena un pasote ahí viene ya estuvo ya estuvo vamos a cargar el arma y nomás cambias el arma pues y ya recargaste con eso ya estuvo así evitamos que vayan por lands pero como que el wey no brilla por su puntería nomás jalo una vez y ya listo para la parte donde si no tienes cuidado explotas la moto y pierdes la misión no se queden ahí vaya pilla una moto agarra un arco una moto una moto listo ya le faltaba poco que yo explotara la moto y se supone y se supone que con esta arma o este subfusil que me acaban de dar es más fácil que le dé a la persona que va en la moto que a la moto es bien tieso allá atrás nos vemos pronto amigo creo se peló entonces vamos a esperar la llamada de teléfono de días en lo que se me llama vamos para el teléfono que estará bien ir por la SWAT yo digo que si no es un auto robusto ah no que no es la de la esposa ah ya se cual es un auto rapido un chita ah te pases de lanza esa estuvo muy muy curada o sea el policía se lanzó yo sé lo que vi el policía se lanzó pisaron alguien atrás bueno yo escuché que pisaron alguien atrás ah como que no está el chita bueno la que no sé pero pasa pues no creo que necesite un auto en especial no o sea puedo hacerlo con el glendal se frenó el carro se frenó bueno yo sentí que bajó la velocidad no pues no no o sea estas misiones son este son opcionales no bueno yo siempre las he hecho menos como que sean tantas cosa contra el teléfono del gta 3 que allá son como 4 misiones por teléfono entonces pues no ya me perdí mira ahí está el chita vamos a agarrar carrera casi piso un polio otra vez la primera fue su culpa esta podría haber sido mi culpa tomó un cartel porque había un cartel allá abajo tirado mira conduce como conduce con las patas ese güey listo pues ah bueno dos por uno vamos con días y también las de son son opcionales no también y yo voy y las hago starfish island aquí lo encuentras de colores y ya después es todo blanco no siempre que sepa porque el carro se puede meter aquí después de la de días la casa la casa no 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 lo seguimos por eso el tommy se come el mundo mi carro para qué te preocupas mijo ahí está tu tu inferno se irá y ahora vamos al depa de aquel güey y se fue se desapareció ya antes antes hacía un un trucazo en esta misión para hacerlo más fácil pero ahora parece que no voy a hacerlo porque tardó mucho tiempo y era dejar el carro en dirección opuesta a este edificio hacia hasta la otra calle si la podíamos dejar ahí pero luego a veces el carro desaparece si tienes suerte lo puedes ir a dejar y si el carro está pues sale este es ganón todavía no lo hago porque me lo desaparecen ahora sí me salió creo que era así cuando si te salía lo del carro porque ahorita te van a estar disparando y me voy a llevar el hermes me llevo la moto y adiós muy buenas a eso sí hay que tener la distancia porque si te si se ven se va a mantenerla porque cuando te empiezan a disparar algunos disparos se materializan a un lado del carro no sé por qué y más bien deberá ser porque en sí el personaje no puede disparar o sea nomás está haciendo la animación del disparo pero no dispara y hace que aparezcan spawns de disparo en la calle por ejemplo aquí es seguro que hay spawns lo que hace que te pueden disparar al lado y eso una vez me pasó y destruyeron mi coche entonces aquí lo que cuenta es que no lo pierdas mientras siga en el radar pero también hay que tener cuidado porque están los los pig que eso una vez mataron a mi objetivo y fracasé la misión pero eso me sucedió en la definitiva ya como que mira se ven esos güeyes de azul solamente esos güeyes si tienen la puntería para darle un carro al movimiento y justo a la persona a quien dispara no como que dicen ehh ooooh que quieres pues estoy siguiendo a alguien que tiene un cohete y tú quieres que me la apesure listo ahora si podemos ir al teléfono que ese teléfono va a ser el de el de la esposa y voy a comprobar si el swap tiene la puerta abierta y pues no no la tiene abierta pero ni modo sigamos vamos a ver cuánto me aguanta el Hermes la señorita son dejará pronto la joya de vice point debe parecer un accidente de coche muy accidente de coche que la persigue es mucha gente ve que la persigue es que le estás chocando cuando no utilizas ningún arma si si tú disparas ya fracasaste también al parecer un coche también piensa hacer lo mismo conmigo hacer que parezca un accidente mi coche no va a durar por eso de que estoy chocando con otros lados ya no 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 ya estate quieta por favor si ya ya lo remate entonces solamente falta un choquecito pues el hermes me duró yo nada más la choco y me freno listo vamos con Díaz aquí encuentras puro coche bonito si en efecto me duró más que el otro coche phantom pen ese es pen ahí verdad 86 y ya destruyó Nokia no entro ¿Huh? ¿La Stinking Mafia? Esa ganguea es una fortaleza en el nivel de grado Así que Quinten aquí ¡Quinten! ¡Quinten! Se vuelvan a la zona ¡Verdigándolos! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? He estado preguntando Pero es obvio que Díaz ha caído a Díaz Y a mi hermano Y te va a matar también ¿Puedo tomar a Díaz? No, escúchame Voy a manejar a Díaz Él está empezando a confiarme Ya hombre, los dos queremos hacer... Ah, este... Mándalo para Lobby Una cosa me puso... ¿Qué es con Quinten? No lo sé, siempre me gustaba ¡Quinten Vance! ¿Se llamaba Blanche Vance? ¡Hey! Tengo suficiente de eso en la escuela Blanche Vance! ¡Pobre tío! ¿Dónde lo hemos tenido? ¡Pron Island! ¿Tienes un fuego en una de esas de la Wally? ¡No! Tengo un poco de práctica en el camino, pero... ¡Vamos a practicar con las lanchitas! ¡Ay! ¡Mi ojo! ¡Ya! Creo... ¿Cuál es el plan? ¡Listo! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ay! ¡No! Con el que está allá... Con el que está allá... Con el que está allá... Con los que están hasta allá... ¡Listo! ¡Y aquí ya no queda nadie! ¡Listo! 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 ¡Ay otra vez! ¡Ay no! ¡Y aquí ya no! ¡Listo! ¡Ay otra vez! ¡Ay no! ¡Ay no! listo, 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 no hay gente arriba, si, que explotó, porque me pusieron dos estrellas, por eso, la vida es injusta, ah, mira, ya, estuvo, lanzo en por mi, ya tengo el dinero del Díaz, que venga a ser mi dinero, alerta temporal, ha pasado, todos los puentes hacia la península están ahora abiertos, que ya tenemos la segunda isla, ya podemos ir para allá, entonces lo que sigue es Díaz otra vez, no, bueno, vamos a ver, está la chida, está la chida, está la chida, esta es la chida, tengo un buen presentimiento que esta es la chida, porque ya se desbloqueó esta, y va a ser la de bloquearle el camino a los militares, pero no tengo con qué defenderme tanto, pues, vamos a hacer la de Díaz, el barco más rápido, Kипa, habla bastante, ¿ką? Ah, si, mira donde estás equivocando, Jag��, ni otra esquina de jejeción, no sabemos? Eu creo que eso! Te estás de engano correcto, ahora escúrmin en el barco más rápido en el surga? No産 bales claro, no. Yo, y quiero que esto sea así, algún guión de productividad aquí tiene un sueño, un barco más rápido. y el castillero de los muelles y roba el barco más rápido ok vamos a llevar la lancha más bonita aunque supone que las dos son rápidas o tienen que ser igual de rápidas pero según estoy viendo por ahí una lancha es como 5 10 millas más rápida que la otra pero yo voy a agarrar la bonita basado en mis gustos si ese güey piso porque yo no a espérate vámonos se me olvidó ese detalle qué bueno que no está tan lejos este uno de estos y donde era abajo del puente no abajo de esto aquí yo metiendo el carro o sea vamos a recoger estos rápido según yo ya no hay más o sí locales al interruptor para bajar la lancha o sea que esperaban o qué tengo un cohete no te acercas con un cohete ahora vienen los que sí pueden acercarse mira no se ven las balas ya se ven ok y mucha munición ah pues yo pensé que iban a haber dos bueno para que doy vueltas y puedo irme recto ya está crees que va a alcanzar ah hombre si los policías tienen la realidad bien alterada con un helicóptero alcánzame cuánto va yo creo que hasta aquí no digo que ya se hizo media más de media hora contestamos ya sé cuál es la de ese teléfono nos vamos a tardar en hacer eso bueno me voy a tardar en hacer esa entonces vamos a dejarle hasta aquí nada más vamos a a guardar ese truco siempre me gusta hacer vamos a saltar más frente ahora estuvo más o menos este vídeo y digo no hubo momentos graciosos estaba bien me no como el otro que fracasé bien otras veces y aquí sí no fracasé nada estuve a punto de morir pero más por un error mío por haberme olvidado de que ah mira se prendieron las luces y más por un error mío de que ay voy y meto el carro no más dejo el carro y todavía si voy adentro y me muero bueno pues ya hasta aquí el vídeo de hoy pasenla chido tengan un bonito día y nos vemos hasta en un próximo vídeo hasta luego vamos a ver hasta luego nos vemos hasta luego la próxima